En mi pueblo habita el sol, corre entre las piernas de las casas, trepa y se columpia en los árboles, se baña de polvo como los niños, sonríe al mojar sus pies a la orilla del río, es el duende de los caminos, gavilán que esparce la luz, fulgor del agua adormitando en el pozo, hojarasca en llamas al mediodía. Gobierno de México